¡Ale! ¿Sabes qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Dime, morita! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Vamos a aprender a manejar todos los carros de Ectobis y los Xtrevols! ¡Me parece perfectamente estupendo! Mira, tengo aquí dos o tres vehículos. ¿Te sirven o no te sirven? ¡Mega sirven! De hecho, yo quiero subir aquí contigo. ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! ¡Estamos en el cambio de motores! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! ¡Cómo extrañaba tirarme un pedito en este juego! ¡Vámonos! Mira, por eso, por oler, te hueles feo. ¡Hueles horrible! ¡Hueles horrible! ¡Ale! ¿Por qué eres tan... ¡Ale! ¡Ale! ¡Cálmate ya! ¡Cálmate ya! ¡Cálmate ya! ¡Que me estás haciendo daño! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se mueve el auto? ¡Ale, el auto! ¡Ay! ¡Por qué tú no estás moviendo, Morita! ¡Vámonos! ¡Ay, no, Morita! ¡Ay, Morita! ¡Ay, Morita! ¡Ay, Morita! ¡Ale, Morita! ¡Ay, Morita! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¿Yo cuando... yo cuando voy a girar al auto? ¿Qué pasó? y me morita tenemos este que es todo terreno tenemos pero todo el rato me estás chocando al caso porque somos extremos y estamos en domicilio a los extremos tú no extrañabas de estar no ale deja de votarme por favor pero morita yo no te voto tú no tienes resistencia por eso te votas sola alguien te están llamando al celular contéstale contéstale debe ser debe debe ser el tipo como se llama este el tipo este que está en tus videos siempre el ah se me fue el nombre el soldado hola ale hola morita como están el día de hoy ya cállate soldado me caes mal no pero adiós cuálgale ya pero porque hiciste eso eres mala es que porque te está llamando cuando estamos haciendo ay deja de agarrarme todo feo deja de sostenerme todo feo pero qué te sucede a ti por qué por qué agarré por qué haces todo eso mira morita para donde te vas y aquí tenemos otro auto morita porque me voy de tu lado porque estoy harta estoy harta de que hagas morita cualquier tontería montate que te tengo una mega sorpresa en domicilios extremos el día de hoy qué sorpresa me tienes qué sorpresa me tienes coméntame tengo una sorpresa para ti el día de hoy esta sorpresa es un poco agresiva chavala oye ale no te das cuenta que nuestras caras parecen que siempre están enojadas mira que literalmente claro es porque porque cuando agarramos cuando agarramos se ve así o sea cuando te pero por qué por qué es un por qué es un por qué es un bastante golpe morita deja ya de moverte por el amor de dios en toda mi cara que necesito llevarte pero subete niña rata estás tonta ya voy me estaba tirando pedito ah vámonos ya verás la caja pero a dónde me estás llevando ale a dónde estamos hay un vehículo que es totalmente indestructible en domicilios extremos yo quiero que tú lo veas me salen muchas alertas encima de mi cara realmente como que si fuese nueva aquí y ya está el tiempo por aquí sabes no morita tú eres nueva completamente tu 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 eres nueva no no déjame ir déjame ir no morita no te voy a dejar ir no te voy a dejar ir no y lo logré me escapé ay listo morita por qué chorizo saltaste morita es que alguien mira mira lo que ahhh por qué me estas sojando atrevido muévete 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 ya voy ya voy ahí esta eso mira corre corre por allá ya esto mira mira una paletita no lo puedo agarrar o sea a mí ni por nada no morita no lo puedes agarrar ¿Por qué no lo comprendes? Que no puedes agarrarlo Mira, Morita Es hacia acá atrás ¿Ahorita sí me vas a dejar mostrarte el gran artefacto o no? Oye, Ale, porque esto tiene una dinamita Ale Morita, no lo sueltes No, tiene una dinamita pero no está prendido Mira, necesita fuego Mira esto, Ale No, no necesita fuego, Morita ¡Morita! Morita, estás tonta, súbete, mira, te voy a llevar un médico, vente Por favor Me duele mucho la cabeza, Ale Ahora sí, Morita, aguanta, aguanta, aguanta Que vamos de frente contra el de Morita, no ¡Se mueran, Morita! ¡Quieta! ¡No me estoy moviendo! Morita, estás saltando Y estás haciendo cualquier cosa, niña rata Soy una bandera Morita, ¿cómo querés una bandera, Morita? ¡Ale! ¡Ale, ay, 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 agárrate, agárrate! ¡Me les voy! ¡Me les voy! ¡El tren viene de frente, Morita! ¡El tren viene de frente, Morita! ¡Esto es muy pegriloso! ¡Esto es muy pegriloso! ¡Aaah! Morita ¡El tren nos acaba de atropellar y mira lo que te hizo! ¡Ale, esto es muy pegriloso! ¡Morita, necesito sacarte de acá! ¡Vas a estar bien, Morita! ¡Por favor! ¡Vas a estar bien, Morita! ¡Sácame, por favor! ¡Que no salgo! ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale! ¡Ale, saca! ¡Ya tenías que salir, Morita! ¡No salgo, Ale! ¡Por favor, sácame! ¡Para de ahí! ¡Sácame! ¡Ale, para! ¡Morita, de la única manera que te puedo sacar es así! ¡Con la fuerza no puedo! ¡Créeme que no puedo! ¡Ale, suéltame ya! ¡Baja, por favor! ¡Jálame, que estoy ahí aquí atorada! ¡Jálame, jálame! ¡Jálame, jálame! ¡Muera, qué coche! ¡Porrisos! ¡Mira, que lo voy a hacer y te vas a dar cuenta que no se puede! ¡Mira, vente! ¡Bueno, pero es que tú no me dejaste! ¡Tú fue tu culpa que se metiste adentro del tren! ¡No, Morita! ¡No fue mi culpa! ¡Yo intenté salvarlo! ¡Ale, necesito salir de aquí porque necesito vengarme del tren! ¡Así que, por favor, sácame ya! ¡Morita, no te puedo sacar! ¡Mira, dale escape ya la aire! ¡Dale escape ya la aire, Morita! ¡Dale escape ya la aire! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tuve que regresar al principio! ¡Porque mi amigo Ale me hizo esto! ¿Dónde estás, Ale? ¡Ven para acá! ¡Aquí estoy! ¡Vamos otra vez! ¡Al tren! ¡Y nos vamos a vengar! ¡Súbete, Morita! ¡Pero esta vez deja de chocarme así, por favor, te lo pido que estás haciendo que me mueve! ¡Porque tú te dejas de mover, puedo hacer algo, pero si te mueves, no! ¡Deja de moverte, quédate quieta! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahorita se puedo conducir tranquila! ¡Ay, Pedito! ¡Vamos! ¡Mira, Morita! ¿Este carro no suba por tu culpa? ¡Ahora! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Vamos contra ese tren! ¡Vámonos! ¡Vamos contra ese tren! ¡Sí, sabe! ¡Mira, viene! ¡Baja, baja, baja! ¡Para, para, para! ¡Ponte aquí! ¡Vamos a pararlo! ¡Porque nosotros somos súper fuertes! ¡Ven aquí! ¡Quédate al lado mío, Ale! ¡Ven! ¡Me voy a pararlo, Morita! ¡Voy a poner el auto así de lado! ¡Con nuestras manos, Ale! ¡Nosotros somos más fuertes! ¡Ven pa' aquí! ¡Vámonos! ¿Pero por qué pusiste el carro al frente? ¡Ale, nos traje, Ale! ¡Rita, agua!